¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que vengan bastante, bastante bien. El día de hoy les veo con un nuevo video y en este caso vamos a dar mis primeras impresiones. Vamos a probar por primera vez el tema de Laberinto. La verdad es que es un modo de juego nuevo, el cual no he tocado para nada. Las recompensas están aquí a la derecha. Como pueden ver al final de todo te dan 30 diamantes, te dan una carta UR, que la verdad que tiene muy buenas estadísticas, no te voy a mentir, y es muy bonita estéticamente hablando. Te dan 8 pendientes SCRs, no, 6, perdón, 10 monedas de Superawakening y 200 Junkers, más 30 potis de experiencia. Una vez que supongo, pues te pasas todo esto. Quiero yo creer que eso es. Así que pues bueno. De buenas a primera, para que sepan, es un modo de juego donde, tengo entendido, ellos te dan las unidades. Tengo entendido. No sé. No sé si esto es aleatorio o qué. Pero ellos te dan las unidades, te la dan a level 1. O sea, no importa que si tú las tienes 6 de 6 full skin con Superawakening, equipamiento a full, ellos te dan las unidades. Y entonces crees cuál quieres usar para cada stage. ¿Ok? Como vas pasando stage, tengo entendido que igual vas a ir poniendo a usar más unidades hasta el punto que ya tengas las 4 unidades para usar. ¿Ok? Aquí lo recomendable es saber qué unidades usar primero, sus habilidades y tal, etcétera. Y también más adelante, hasta donde sé, hay temas de pasivas, ¿no? Unas pasivas que pues bueno, algunas te aumentarán ciertas cosas, te darán ciertas cosillas. Así que pues bueno. Bueno, pues vamos a probar. Tenemos aquí al señor Ashur que me va a estar ayudando. Me va a estar ayudando a ver cómo es, porque él ya se lo pasó. Dice que es muy estresante si no sabes nada. Y como entenderán, está en tacataca. Así que yo voy a ir aprendiendo con ustedes en este proceso llamado, bueno, en este contenido llamado video. Y Ashur va a ser el prácticamente que haga la guía en este momento, de que nos diga, ¿saben qué? Es esto, es el otro. Porque él ya le metió muchas horas, yo la verdad que no había podido tocarlo en todo lo que restaba el fin de semana. Estuvo muy ocupado. Pero pues el señor Ashur ya hizo su tarea y le dio durísimo. Así que pues bueno, nada Ashur, es tuyo, el público es tuyo. Primero que nada, te voy a decirle que me compro esta pantalla, que no vaya con mi ley. Efectivamente, eso es muy importante, gente. Error mío. Ajá. ¿Algo que quieras explicar detallado, aparte de...? A ver, este modo de juego, free to play, cualquiera se lo puede pasar, solo necesitas saber qué personaje te sea estable, tener un poco... Tener el link a mano, porque necesitas traducir las pasivas que te salen. Una que son muy buenas, otra que no tanto. El link sí o sí lo tienen que tener. Obviamente, igual, los Jf cuando estén en Google, la trata de un español. Efectivamente. Ahí te ha tocado en los personajes uno que es bueno, que es la Diana Verde. Bastante buena para este primer piso. ¿La Diana Verde? Primer piso. Sí, claro. El primer piso es muy buena. Acá en el primer piso, en esta primera step este, lo mejor que te puede salir es la Diana en esta, o el medio de daño nuevo verde. Esas son las mejores. Ok. Es aleatorio. Los personajes que te tocan son aleatorios. O sea, por ejemplo, a mí me tocó este... Vamos a llamarlo esta tanda de personajes, ¿no? Entonces, la siguiente tanda, o cuando vuelva a abrirlo en algún futuro, o cuando se reinicie, me puede tocar ya no este equipo, sino otros personajes, otras unidades, ¿no? Sí, te pueden salir variantes de esos personajes. Ah, ok. Siempre van a ser estos cuatro, van a ser Van, Eli, Elihawk, Meliodas y Dian. Lo que pasa es que hay variantes, ¿no? Ajá. Ah, ok. Perfecto. Perfecto, ¿no? Maravilloso. ¿Importa? O sea, ¿tienes que tener las unidades? No, ¿verdad? O sea, no tienes que tenerlas tú en la box. O sea... No, no, no. Tienes que tener... Aunque vos no tengas por ahí, si a mí lo más adelante, puede salir Merlin doble. Si no la tienes, bueno, no importa. Puede ser igual. Solo necesita un poco de suerte. Así que, pues bueno. Ah, bueno. Pues nada, perfecto. Este... Pues vamos a... Vamos a darle. Entonces, agarro la Dian de buenas a primera, ¿no? La Dian, sí. Es bastante buena. Porque él tiene todo ataque en área. Ok, pues vamos a darle. Ahí está. Como pueden ver, la gente te lo dan a nivel 1 y tienen cierta cantidad de vida. Quiero entender que una vez que se mueran, pues no hay forma de revivirlos hasta algún punto de guardado, quizás. Ah, ok. Los puedes revivir en algún momento. Más adelante te puede salir en el mapa. No sé si lo puedes hacer un poco más para arriba. Al mapa. Aquí, en la poti. No, la poción te cura HP. Ah, perfecto. Ahí, a la izquierda del penúltimo stage antes de llegar al jefe. No, no, no. El que está arriba. Eso es una tienda. Ahí, vos, Pazón y Stage te dan punto. Por, no me acuerdo cuánto, creo que 40 puntos te dan un revivir. Por ejemplo, si te muere la Dian y vos la querés ir usando. Puedes comprar un revivir ahí. O si no, adelante, en el otro piso te dan al principio del mapa un revivir, si no estoy mal. Ah, ya, perfecto. Pues bueno, no está nada mal. Más o menos entiendo el concepto, porque no es el primer juego gacha que, bueno, vamos a darle mientras. Porque no es el primer juego gacha que implementa este laberinto. Por ejemplo, estoy jugando el Sinseya Justice Legends o algo así. Tiene algo parecido. El de One Punch Man, Roba to Hero, tiene algo parecido. Entonces, no es como que está innovador, pero en GranCross sí que es innovador, porque nunca se había visto. Pero la mecánica, más o menos, tengo entendido cómo es. Más o menos. Así que, pues bueno. Pues aquí solo es atacar, ¿no? ¿En área? No, 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 en especial. Ok. No, 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 en el vídeo ha adelantado. Digo, grabado. Así que, pues bueno. Ojo, bueno, buen RNG. Tuvimos buen RNG. Y la verdad que es curioso, porque yo cuando vi que ibas a usar las unidades a level 1, se me hizo raro, porque dije, no sé, va a ser muy raro, porque claro, estamos acostumbrados a verlos ahí level C en full skins y todo ese rollo con Super Awakening. Y verlas de una forma distinta, pues bueno, claro que se hace como que, no sé, distinto. Otra cosa importante de cómica es que todas las personas piensan con la ulti al 1, pero la pueden ir subiendo después. Ah, sí. No es necesario. Ok. Ahí no sé si ve que hay como una gema con alas, bueno, eso es para aumentar la ulti a 10. Esta de aquí. Sí, esa. Pero no, yo no recomiendo que la uses. Ok. Bueno, gente, como pueden ver, como pueden ver, ajá. Las estrellas te dan dos estrellas de Awakening. Ah, ok. Dos estrellas de Awakening. Y la segunda te da 10 niveles. Lo más recomendable es elegir los 10 niveles, que te va a dar más estadística. Por si de verdad a Shur no lo entendieron, no se escucha bien, porque bueno, puede suceder. La estrella de la izquierda nos da dos monedas de Super Awakening y el de la derecha nos da 10 niveles. O sea, en vez de que esté al level 3, subiría al level 13. Lo recomendable aquí, dice Shur, que es agarrar los niveles. Así que, bueno. Vamos a agarrar los niveles. Como pueden ver, la Dian, pasamos el primer stage y subió al nivel 3. Así que, ahora va a ser nivel 13. Así que, pues perfecto. Ahora vamos aquí. Y ya vamos a poder agarrar una segunda unidad. Acá, mira, te voy a decir ahora, suben esto. Acá lo mejor que puede sería Merlin de verano. No sé si quieras hacer el run hasta que te sale a la Merlin de verano o solo dar un trade. Probada. Lo recomendable es la Merlin de verano. Ay, ¿qué hice? ¿Qué apreté? No, no, no. Le salió. En serio, un personaje bastante malo, la verdad. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quiero reiniciar es salirme de todo. Tiene que salir. O sea, darle aquí. Darle ahí, reinicio y boom. Ah. Reinicio todo. No, ok. Pero bueno, vamos a probar ahí para ver si le podemos pasar a la primera. Y hago un pequeño corte y ahorita regresamos, gente. Ahí va. Pero cada que lo abren, por ejemplo, son 30 de estamina. Así que, pues bueno. Así. Yo les recomiendo tener unas cuantas posiciones guardadas que no pasan a la red. Sí. Volví a regrabar a gente de Nats porque para que vieran que aquí nos tocaron lo mismo, que es Bang, Elihawk, Diane y Meliodas, pero variantes distintas a las que teníamos la primera vez. Nada más. Así que, pues bueno. Mientras que pasamos a esta primera parte, que es muy sencilla, así que te regresamos. Bueno, gente. Después de alrededor de 20 reinicios, yo creo, como mínimo. No. Sin acceder, como mínimo, sí dimos como 10, 15 reinicios. Como mínimo. Hasta que nos tocó la Merlin de verano, ¿ok? Es lo más óptimo, nos comenta Shur, para poder pasar... Sin tu priesta. Pero nada más el primer piso o toda la torre? Toda, toda la torre. Va a pasar toda la torre. Así que, pues bueno, gente. Dice que lo puedo... No sé qué distancia. No, nada de esto es para cambiarlo de lugar nomás. Ah, que lo puedes cambiar de lugar. Parece que no... Piensa que no he jugado Gran Grossman toda mi vida. Aquí lo podemos subir 10 niveles o... Ahí tenés para desbloquear una pasiva random. Ok, y pasiva random, no te dice cuáles son. Pero todas las pasivas son buenas, ¿no? Sí, hay unas que son buenas. Por ejemplo, yo cuando he pasado al laberinto, me ha tocado uno que... Poco a personaje femenino en el equipo 20% más de ataque. Ok. Aquí, ¿tú qué recomendarías? ¿Se dice por una random o irse por los 10 niveles? Yo te diría que te vayas por... A veces un poco más o menos que lo que hay después. Yo te diría que te vayas por... Sí, anda por la pasiva random. Vamos con la pasiva random, gente. Vamos a ver qué encontramos detrás de la caja número 2. Mándemelo por privado, Ezequiel. Mánde. Esto es un chiste. Solo hace dos ataques a Merlin y ya está. Aquí, ya. Así que, pero bueno. Ojo. Nice. El único problema es que tenía ataque de buff, pero de ahí afuera. Bastante sencillo. Claro, creo que supongo que aquí lo mejor, tan siquiera en este piso o en el laberinto, no sé. Lo mejor son unidades con ataque en área, ¿no? Básicamente, sí. Ahí está. Ya te digo que te salió un segundo. Uy, ok. Aquí, si eres de la JP, recomendación tener tu Google Lens a la mano. Si eres de la global, pues bueno. Esto lo vas a leer de forma natural. Pero, ok. Dice... Tú sos el señor Curon. Bueno, esto es un chiste. Si tu vida restante supera el 70% de tu vida máxima, aumenta el daño infligido en un 20% al usar habilidades. Esta es la primerita. La segunda es que por qué indicador de movimiento especial que tengas, aumenta tu daño infligido en un 5%. Y lo último es que aumente el daño infligido por habilidades con efecto de carreras en un 150%. Ok, creo que nos conviene... Creo que nos conviene la primera o la segunda. A ver, claro, la primera depende de cuánta vida tengamos. Siento que en algún punto vamos a tener muy poca vida y ya va a estar activa. Pero la segunda siento que siempre la vamos a tener activa por cada orbe de ulti que tengamos. Si vayas con la segunda, porque en el tercer piso sí o sí tenés que hacer ulti rush, así que te va a salir mucho eso. Ah, pues bueno. Vamos con esta gente que es lo mejor porque dicen que en el segundo piso hay que hacer ulti rush. Anda por el camino de la derecha. Ok, aquí, pues bueno, nosotros no vamos a agarrar la pasiva aleatoria en este caso y vamos a ir normal. O sea, no te lo digo eso porque si vos tomabas el camino de la izquierda, fue elegido la poción o la pasiva random. Pero yo creo que te conviene más tener las estrellas ahora mismo. Sí, sí. ¿Qué puede ser lo peor? ¿Ahora acá me dan qué? No, que le pegas a Kane, al viejo. Ah. Es que es el único que tiene ataque de UFO, así que te va a pegar siempre. Sí, sí. Si este es el lado o no. Ok. Sí, la Merlin facilita bastante. Bueno, claro, con el goûter ibas a depender de un ring cup y de una carta level 2. En dado caso que se cansen de hacer roll, pues bueno, puede ir con el goûter, gente, pero no parece ser como que lo más óptimo al final. Es viable, sí. Y es lo más rescatable de las otras opciones que te dan. Si no, después, en caso que no te toque el goûter tampoco y estés muy cansado, puedes probar con el escáner que te va a servir para hacer ulti rush al jefe este de pizza. Al escáner verde, rojo no sirve tanto. Sí, sí. Ok, perfecto. Y ya llevaríamos 15 de estas, ¿no? Que supongo que en la tienda es donde se cambia. Sí. Me va haciendo DRZ. Ok, aquí podríamos o curarnos o la de superawake. En dado caso que hoy se hemos agarrado por la izquierda, hoy se hemos agarrado la pasiva aleatoria, lo que hicimos nada podíamos escoger entre la curación o subir ulti. En este caso, Shur dice que no recomienda subir ulti, que pues como tal no es... Pues vaya, lo más recomendable o no tan necesario. Supongo que aquí vamos con buena vida, así que lo suyo sería agarrar el de superawake, ¿no? Igual, aparte, si vos subís de nivel, te pones la estrella, te va a subir un poquito la vida que te falta, así que... Sí, sí. Por eso no hay problema. Así que pues bueno. Bueno, es superawake, es despertar. Porque es que me dejé... O sea, primero me dejé... Awake normal y después cuando yo tengo los 6 ya se hace superawake. Ok, perfecto. Es que yo igual me dejé guiar por el color de la estrella. Sí, eso. Engaño un poco, pero sí. Las skip, las ulti me hacen skip automáticamente. Supongo que depende de las unidades que lleves en algún momento, las... Sí que las ulti son como que importantes. A ver, o sea, yo lo digo porque... Yo lo que recomiendo es hacer errores hasta que salga la Merlin de verano. Y con la Merlin de verano básicamente solo ataca con ella y ya está. Paso la mitad del modo de juego. Y al final del día lo único que... Para hacer la fase de más difícil de laberinto, básicamente tengo una de one. Que ya uno de ese ya te lo one-shotea. Así que por eso no hay mucho problema. Entonces ahí está, gente, la respuesta. Que en el primer piso, con que salga una Merlin de verano, pues no es tan importante el tema de ultis. ¿Y eso? No, eso yo digo en general en todo el laberinto no es necesario la ulti. Es preferible que tenga las personas con buenas estadísticas antes de... Ok. Aquí nos suben... Sí. Nos suben 10 niveles o podemos escoger otra unidad. En este caso... Yo creo que tenía que agarrar la Yeriko. Te va a hacer que aumente el daño de la Merlin. La depuración no sé que te va a servir bastante. Sí. Ok. Qué buena opción la Yeriko. Bueno, para el tema de depuración podemos agarrar la Yeriko. Después, acá en este step, una buena opción también es tener... Que te puede salir en la de rojo. Así lo puedes bloquear los ataques al medio que es el que puedes... Ok. Anda a la izquierda, te recomendaría yo que vaya a la izquierda. Ok. En este caso, en ambas nos da una pasiva aleatoria, gente. En ambas opciones nos daría una pasiva aleatoria. Entonces, está bastante bien. Lo único que cambia acá es que los enemigos que te pueden salir son random en esa. Ok. No son random, me refiero a que hay... No, no, a la izquierda. O sea, aquí sí sabes cuáles personajes vienen. O sea, acá enemigos. Sí, te dicen pala. Pero acá... Ah, tenés unas opciones que pueden ser. Sí, puede ser esto, puede ser esto, o puede ser esto. Igual, tomen mucho en cuenta, gente, que a la hora que ustedes escojan un camino, los siguientes son dos opciones, no tres. Entonces, si tú agarras la derecha, te lo vas a tener la de medio y la de la derecha. Si agarras la de la izquierda, vas a tener la de la izquierda y la de la derecha para escoger. En ambos casos, siempre vas a poder escoger subir la ulti, en ambos casos. Pero, en uno de los casos va a ser, o escoger otro personaje, que es este de aquí, tengo entendido. O este cofre, que sabrá Dios qué es. En el cofre, te dan objetos random. Y según he leído, no lo estoy seguro del 100%, pero en el cofre te pueden salir reliquias. Pero es muy baja, bajísimas posibilidades. Así que yo iría por lo seguro que hay a la izquierda. Claro, y un personaje extra, en caso de que no sea bueno, pues podríamos subir la ulti en dado caso, gente. Ah, una cosa importante. Los jefe tienen un signo de interrogación de CC, pero el CC que te pide para ir primero, sí o sí, en el primero, 30.000 de CC. En el segundo, 60.000 de CC. Y en el tercero, 90.000 de CC. Ok. Que lo recomendable siempre es tener muchas unidades, prácticamente, ¿no? Sí, gracias. Ok. Se me hace raro ver tantos daños, porque claro, como son niveles bajos, pues bueno. Ten en cuenta que tener a la Jericho que le está buscando el daño a la Merlin también. Sí, sí. Si en algún punto sale en festival, sí, en algún punto saldrá algún que otro festival, gente. Más adelante. Ok. Dios santo, no había más cartas de Jericho. Dios. Ya vi por qué es importante que nos peguen. Sí, sí. Pegan bastante. Al principio, simplemente todo este video está necesaria la Merlin de verano. Sí, sí. Es que claro, como le sacan, ¿cuánto? Le sacan 25 niveles. Sí, sí. Ok. Yo te diría que te cures primero y ya después la mate con la última. Sí, sí. Ok, gente. Ya vieron por qué es importante que no dejar que nos peguen y coger la Merlin de verano. Bueno, hacer raro las exáguen a la Merlin de verano. Ok. Pues bueno, vamos. Igual por lo que voy viendo nos van aumentando las recompensas de estos materiales, ¿no? De la tienda del laberinto. Ok. Aquí hay que traducir, gente. Así que, bueno, un momentito. Producimos rápido. La primera es... Todos los aliados en el campo de batalla son de la misma raza. Al comienzo del turno de un aliado, los indicadores de movimiento especiales de todos los aliados aumentan en tres. Esta no nos conviene porque no son de la misma raza. Entonces, no. La segunda es comentar y infligir de un 20% al atacar a un enemigo bajo el efecto de desventaja. Este podría estar interesante por la Merlin de verano, justamente. Y la última es si todos los aliados del campo son de diferentes razas, todos los aliados aumentan el indicador de movimiento especial en tres hasta... Hasta tres, perdón. Ah, pues mira, nos conviene la última porque son distintas razas. Es humana, gigante y desconocida. Sí. Perfecto. Ok. Y aquí estamos entre subir el nivel de ulti, gente. Que en este caso sería a quién se lo queremos subir. Se le sube un nivel, ¿no? De la ulti. Un nivel, sí. Igual no vale la pena. O escoger un personaje. En este caso, tenemos al Hendrickson SC, bueno, SR en realidad. Igual cura. Y la pasiva es más perforación. Sí. Tenemos a la Jillian. Tenemos a Hugo. Y tenemos a... ¿Cómo se llama este señor? El arquero, déjalo ahí. El arquero, sí. Si no tengo a Merlin de verano en mis unidades, igual me sale el laberinto para poder agarrarla, sí. Yo creo que aquí, por tema de pasivo, quizás perforación venga un poquito mejor. Porque es que no recuerdo qué hace la Jillian ahora mismo, ¿eh? La Jillian, no. El que tiene una pasiva parecida a la de Hendrickson es la arquera. Incrementa... Incrementa... Ok, a los de verde le incrementa la vida. No, este pece es la Jillian. Este es Vivian. La Vivian... Incrementa el ataque por cada orbe en el héroe. No. Hugo... Pues no, creo que vamos a agarrar al Hendrickson al final, ¿eh? Hendrick... El Hugo dice, incrementa todos los aliados... Ah, ok. Ah, pero cuando tenga los orbes de ulti llenos. Un 20% más de defensa. De estadísticas de defensa. Pues nada, yo creo que vamos mejor con el Hendrickson, ¿no? Por la perforación. Sí. Vamos a agarrar al Hendrickson. Ahora, como se me esto, como ya lo te va a enfrentar el jefe, te diría que vayas y te pongas la Merlin de atrás. Del todo. Así no le hagan daño, porque el medio da ese one shot. Ok. Entonces, ¿así dices tú? Sí, sí. Ok. Si alguien en la tienda, puede comprar mi doble. Ok, ah, ok. Miren, en la tienda podemos comprar esto, no sé qué es lo primerito. Ese es el revivir. Ah, este es el revivir. Podemos comprar para subir ulti, subir despertares, escoger otro personaje, supongo, pero no nos da para ese. Subir 10 niveles o recuperar el 50% de la vida. En este caso vamos a subir 10 niveles, que creo que es lo mejor, lo más óptimo. Igual es lo que nos recomendó el señor Shur. Y vamos a ir contra el jefe, que en este caso el jefe... Es el Meliodas Counter. Es el Meliodas de Full Counter. Con este caso tenemos un humano... Este Hendrickson cuenta como demonio, ¿verdad? O como humano. Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos a la Diane. En este caso, si cuenta como humana este señor... No va a contar la pasiva de los sí, de los tres orbes de movimiento. Sí, te leí tarde, Jareth. Ahí tenéis un poco de cuidado porque me llevo a Counter. Mientras menos vida tiene más daño a ASO. Sí, sí, sí. Igual quizás aquí rusheará un poquito la... A ver si nos da chance, tío, de hacer rushear la ulti de... Va a rushear la de Diane porque va a matar a Jericho por ventaja de atributos. Sí, sí. Sí, me imaginé. Sí. Ok. Uy. Pega Durillo el Meliodas este. Leve. Ok. Bueno, no, para primero con el Hendrickson. Como está full vida, el Counter no va a pegar tanto. Ok. Ahí yo te diría que el de la Merlin Que es inundación Ah, la última La Merlin Igual Creo que no me acuerdo Pero creo que no lo puedo deciliar de ataque No quito nada ¿Los jefes son inmunos de buffo? No sé La mayoría sí son Inmunos de buffo Ok Bueno Buenas tardes Sí, sí Creo que el Henderson removió a posturas con la La última No Dios Dios Pues bueno gente Podríamos volver a intentar reiniciar Si tuvieramos unos 20 puntos Pero como no tenemos Y aquí Y aquí Tienes que reiniciar todo Bueno gente Bueno gente Sería toda mi parte Las primeras impresiones Para que vieran cómo funcionaba más o menos Se dieran más o menos una idea Y todo ese rollo Ya les subiré un video Pasándolo bien Todo completo Claro está Este Y ver qué onda Yo creo que por el primer piso Pero bueno Subir un video Solamente va a ser de un piso El segundo piso otro video Porque pues Es algo larguillo Todo este tema Entonces pues eso gente Pues nada Espero que os haya gustado Espero que os hayan quitado las dudas Sobre todo Así que pues bueno Cuiden su montón Excelente día gente Y recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita Y toda esa mierda gente Chao chao Bonito día Bye bye